Tenemos acá en la mesa el proyecto del día de hoy, espero que tomes nota, presta atención porque este traje es muy bonito. Vamos a hacerlo en una tela estampada de algodón, flexible acanalada. Fíjate, acá tenemos las mangas y este será el doblez de la tela. Este será el top y acá lo tenemos cortadito igualito, si lo queremos más largo le podemos alargar otro poquito. Fíjate, esta será la falda, tenemos dos rectángulos para cada falda, acá están, acá están las medidas, una más corta, la otra un poco más ancha, tenemos también la franja para la cintura, acá está con la elástica. No te pierdas el tutorial para que tú también lo puedas hacer. Tenemos las cintas elásticas que van en las mangas, también las que van en la cintura, también las elásticas que vamos a colocar en el escote. Sigue nuestro paso a paso para que tengas las medidas de las elásticas. Vamos a comenzar a armar nuestro precioso conjunto para niñas y el patrón lo puedes visualizar un poco más adelante donde te voy a explicar paso a paso cómo lo vas a hacer. Vamos a comenzar a armar nuestro precioso vestido y vamos a comenzar con la parte del top. Acá lo tenemos y vamos a colocar el estampado principal hacia adentro. Así. Recuerda que está cortado a la cuarta parte o el doblez de la tela. Eso es, vamos a realizar la costura en primer lugar de los laterales con un nuevo veloz. Realizamos la costura de los laterales al top. Vamos a colocarle la costura a las mangas. Las mangas las vamos a colocar así. Recuerda que las medidas se encuentran en el patrón. Acá tenemos la manga, fíjate. Este será el doblez. Eso es. Vamos a realizar la costura con un obreloj para luego colocarla acá. Realizamos la costura de las mangas. También realizamos un obreloj en la parte baja. Vamos a colocar las mangas en el top. Así. Eso es. Buscamos la costura. La colocamos derechita en la otra costura. Buscamos la punta, el borde. Eso es. Así vamos a colocar las mangas. Una costura recta. Aquí. Realizamos la costura con obreloj en ambas mangas. Colocamos las mangas con una costura recta. Lo hicimos así. Con un obreloj. Aprovechamos ese obreloj y realizamos el obreloj en el cuello o en el escote, perdón, en las mangas y el ruedo en la parte inferior. Nos queda así. Ahora vamos a colocar la elástica. Tenemos elástica para el escote. Acá la tenemos. Te indico las medidas del escote. La que le vamos a colocar en la parte de la cintura. También la que le vamos a colocar en las mangas. Toma nota. La que le vamos a colocar en la cintura tiene exactamente 47 centímetros. Es rilita un centímetro. Para la que le vamos a colocar en el escote, también un centímetro de ancho. El total que le vamos a colocar será de 58 centímetros. La que le vamos a colocar en las mangas. Es finita. Una elástica finita. Y tiene 22 centímetros. 22 centímetros para ambas mangas. Esta la vamos a colocar así. Vamos a doblar y vamos a realizar costura formando aro en la cintura también. Y la vamos a colocar así. Vamos a bajar un centímetro superando el ancho de la elástica. Y vamos a realizar la costura sin tocar la elástica. También vamos a hacer en la cintura. Las mangas las vamos a colocar después. Después te indico lo de las manos. y vamos a hacer en la cintura. y vamos a hacer en la cintura. y vamos a hacer en la cintura. ¡Gracias! 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 Colocamos la elástica en el escote, también en la cintura. Antes de colocar la elástica, le realizamos una costura a la elástica, la convertimos en un aro, bajamos superando el ancho de la elástica y realizando la costura. Nos queda así. Vamos a colocarle ahora la gomita a las manos. Acá tenemos la gomita. Vamos a colocarla así. Dejando aproximadamente dos centímetros. Vamos estirando la gomita y le vamos colocando la costura a manera de zigzag o costura recta. Colocamos la cinta elástica en la cintura, en el escote, ahora en las manos. Fíjense que la colocamos así con una costura recta. Vamos jalando la cinta hasta llegar acá. Si nos queda un sobrante, lo cortamos. Igual acá. Estamos pendientes, eso sí que nos queden igualitas. Vamos ahora con la falda de este precioso top. Vamos con la falda. Para la falda, recuerda que las medidas se encuentran en el patrón. Tenemos los dos rectángulos de tela para la parte superior. También los dos rectángulos para la parte inferior de esta preciosa falda. Acá lo tenemos. Y le vamos a realizar una costura por los laterales. Eso es. Vamos a realizar costura con un overlock en ambos laterales. Y realizaremos también un overlock por todo el contorno del origen. Esta parte, que es un poco más grande, también le vamos a realizar la costura por los lados. Eso es. Un overlock. Y realizaremos también, como ruedo, un overlock por el origen. Y utilizaremos los zapatos de la pia otra pia hacer las pantallas fotos, la mía de las pantallas fotos, la cámara tal cual. Tu aviones. ¡Gracias! ¡Gracias! Realizamos la costura de los laterales de la franja de la parte superior, que es más pequeña, también a la parte un poco más grande, más ancha, para la parte inferior. Realizamos también un overlock. Vamos a colocar los laterales de cada una juntitas, así, la más grande sobre la más pequeña, buscando la costura de lateral, dejando un centímetro, eso es, y colocando un alfiler. Vamos a realizar varios pliegues, así, en este otro lateral también igualito. Eso es, este espacio lo vamos a ir arruchando, así, dejando un centímetro, y realizando la costura también del otro lado. Colocamos la parte inferior sobre la franja de la parte superior, con una costura realizando varios pliegues, eso es, con todo el contorno. Ahora vamos a colocar acá en la parte superior, una banda, acá la tenemos, recuerda que las medidas se encuentran en un patrón. Acá la tenemos, la que vamos a colocar acá, y le vamos a realizar una costura, única costura. Eso es, vamos a realizar una costura para luego doblar justo a la mitad, y colocar esta cinta elástica que tenemos acá. También las medidas se encuentran en el patrón. A esta elástica también le vamos a realizar una costura, y colocarla debajo del doblez de la franja. Vamos. ¡Gracias. Tocamos la cinta elástica Doblando la franja a la mitad Colocando la elástica tipo aro Y realizando costuras sin pisar la elástica Ahora la vamos a colocar en la falda Así Vamos a colocar la cinta elástica así Vamos a buscar la única costura Luego de ubicar la única costura En uno de los laterales Realizaremos la costura sin pisar la elástica Luego realizaremos un coperlo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Colocamos la pretina en la falda con una costura sin pisar la elástica sobre la otra costura y realizamos un overlock, nos queda así, de esta manera Tú puedes realizar este bello proyecto de falda y top siguiendo nuestro paso a paso de esta manera obtener dinero vamos ahora a realizar el ruedo para realizar el ruedo vamos a doblar un centímetro luego otro hacia adentro y realizando la costura realizamos el ruedo doblando un centímetro luego otro hacia adentro y realizando la costura por todo el contorno del ruedo acá tenemos la falda ahora lo vamos a combinar con el top que realizamos al principio del tutorial acá lo tenemos es muy bonito, muy suave, muy fresco y es ajustable tú lo puedes hacer siguiendo nuestro paso a paso ahora la explicación de los patrones para que tú lo hagas de esta manera realizamos el patrón de este precioso conjunto para niñas vamos a ubicar un pliego de papel con el que estás observando y trazamos una línea vertical y una línea horizontal luego de trazar las dos líneas vamos a colocar un punto en el cruce de las dos líneas y hacia adentro colocaremos 11 centímetros colocamos un punto 11 centímetros para colocar un punto el primer punto hacia abajo lo vamos a colocar 20 centímetros colocamos un punto de este punto hacia adentro trazamos líneas para colocar otro punto con 14 centímetros de distancia de este punto hacia arriba colocaremos 11 centímetros colocando un punto y uniendo los puntos con líneas rectas este punto lo colocamos una línea recta con el punto que tenemos acá este será, esta línea nos indica el doblez de la tela tenemos acá cuarta parte de la tela y parte trasera cortadas igualito dejamos un centímetro para la costura acá en la parte inferior vamos a colocar un poquito más, un centímetro y medio para colocar luego una gomita para realizar la manga de este top vamos a trazar una línea aprovechando la línea horizontal colocamos un punto en la parte superior de este punto hacia adentro vamos a colocar 13 centímetros colocamos un punto de este punto vamos a trazar una línea y colocamos un punto con 15 centímetros de distancia volvemos con el primer punto para bajar ahora 8.5 centímetros colocamos un punto de este punto del primer punto hacia abajo colocamos 17 centímetros para colocar otro punto de este punto hacia adentro vamos a colocar 6 centímetros colocamos un punto y lo unimos con líneas rectas así uniendo estos dos puntos este punto lo unimos con el que tenemos acá esta línea horizontal nos indica que es el doblez de la tela tenemos las mangas por supuesto son dos esto para el top para que nos quede así en el tutorial o en el video vamos a observar la medida de las gomitas que le vamos a colocar tanto en el escote, en las mangas también en la parte de la cintura para la falda acá tenemos dos rectángulos de 50 por 14 centímetros cada una son dos para la parte esta que tenemos acá para la otra parte, la inferior tenemos dos rectángulos de 73 por 21 cada uno para la cintura tenemos una franja de 100 por 9 centímetros para la cintura para colocarle una gomita que la medida de la gomita también se encuentra en el video este precioso vestido es de 6 a 8 años perfecto para esa edad y y ¡Gracias! Gracias.